¿Serías capaz de decirme un álbum, No Skips? Tengo par de ellos. Te diría, el de... El año pasado salió uno de Mora, de... Primer día de clase, me pareció increíble. Y el último, del Fercho. Increíble. Álbumazo. ¿Un referente? Mike Tower. ¿Un artista que te haya sorprendido trabajando en el estudio? Angel, de aquí de Gran Canaria. ¿Islas o península? Islas. O sea, qué pregunta es eso. ¿Una collab nacional pendiente? Con el de La Osa. ¿Una collab soñada? Con el de La Osa. ¿Estudio o conciertos? Estudio toda la vida. ¿Plato de comida favorito? Paquetis carbonara, yo creo. ¿Una canción que te gustaría haber escrito? Siete lágrimas, del Soje con el Mora. Increíble palo, Dios mío. ¿Ultima canción que te hizo llorar? Zad, de Yousef. ¿Último tema que has escuchado? El tema que está haciendo ahora mismo la pantera. En el cuarto al lado. French The Kid. French The Kid. Eso lo puedo recomendar. Vaya palo. Remedy se llama, vamos. Increíble palo, bro. ¿Género favorito? No te sabría decir. No te sabría decir. Sí, el que más escucho es reggaetón. Quizá el que más disfruto, pues... No sabría decirte. Pero el que más escucho es reggaetón, pero no es mi favorito. ¿Inspiración mejor de día o de noche? Noche. Si no fuera de la música, ¿qué sería de ti? Pues no sé, tío. Mira, yo empecé en la universidad, después estuve en la obra. Entonces... Quizá estaría muerto. No, no, es coño. No, no, pero... Seguramente, a ver, me hubiera buscado la vida, pero... Pero seguro no hubiera sido algo que yo hubiera... Que yo hubiera querido hacer. Hubiera hecho lo que me hubiera cuadrado. Rookie del año de la escena española. Te voy a decir un par de ellos. Es que uno solo es increíble. Es increíble, es imposible. Dale. Te voy a decir. Glosito es uno. Cien por cien. Avires es otro. Aunque no sean rookies. Es que, ¿sabes? Ellos no son rookies, en verdad. Pero digo que la hayan petado este año. Para la escena, en general, sí. Y después hay tres que... Que para mí son como un pack. Que han sido... Te diría que esos dos han sido los que más tal. Y son el hoque, el ergo y el peque.